Es que mujeres hay muchas pero ninguna como ella, no Es que mujeres hay muchas pero ninguna como ella, no Una mujer y su corazón con la capacidad de dar tanto amor Una mujer con buena intención dispuesta a todo por cuidar esta unión Una mujer con tanta compasión para aceptarme tal y como soy Con mis efectos, con mis virtudes, mi amor es solamente tuyo, no lo dudes Ese mi amor es para ti, pues tu eres para mi, lo supe porque a latísimo te pedí Te quiero ver feliz, ya basta de sufrir, es hora de empezar a amar y verte sonreír Es que mujeres hay muchas pero ninguna como ella, no Es que mujeres hay muchas pero ninguna como ella, no Es que mujeres hay muchas pero ninguna como ella, no Es que mujeres hay muchas pero ninguna como ella, no Una mujer con esa convicción, con esas ganas de salir de Babilón Mujer virtuosa de tanto valor, quiero que mis hijos sean tuyos amor Si soy testigo de tanto resplandor, si fui testigo del milagro de la creación Fuerza omega, habita en tu interior, naciendo ante mis ojos afro de nuestro amor Y perdona mis errores, yo cambiaré, no llores, cada tormenta nos hará un poco mejores Yo nunca imaginé enamorarme así, vivamos esta vida juntos, ven dime que sí Es que mujeres hay muchas, pero ninguna como ella, no Es que mujeres hay muchas, pero ninguna como ella, no Es que mujeres hay muchas, pero ninguna como ella, no Es que mujeres hay muchas, pero ninguna como ella, no Es que mujeres hay muchas, pero ninguna como ella, ninguna es como ella Es que mujeres hay muchas, pero ninguna como tú Es que mujeres hay muchas, pero ninguna como ella, no